History Time por las llagas de Jesús Carmenza, una mujer colombiana, muy devota y muy fiel a nuestro Señor Jesucristo de la Misericordia y a la Virgen María, pasaba por un luto por su esposo había fallecido. Le informan del hospital que su esposo fallece por VIHC, por lo tanto ella era también positiva. Ella entra obviamente por esa situación, en un estado de depresión, se postra en cama, luego las infecciones oportunistas la llevan a hospitalizarla. Las hijas llaman al padre Camilo porque la vive en un mal estado de salud. El padre llega al hospital, la visita y ella inmediatamente hace una mirada de tristeza y de ansiedad y le dice que realmente ella está resignada a asumir esa enfermedad como castigo por haber tolerado tanto tiempo los vicios y las infidelidades de su esposo y que ella lo asume y que acepta que le dé la extrema unción para poder morir en la paz de Dios. El padre le toma las manos, le dice que oren con fe, por la sangre, por los clavos y por las llaves de Jesús y esa enfermedad se tiene que ir a la luz de Dios. Inmediatamente Carmenza ya dice que empieza a experimentar que le tiembla el cuerpo, siente mucho calor, dice que siente algo especial en el ambiente y ahí se va el padre. Luego dos días después la llaman las hijas nuevamente y le comentan de que su madre ha tenido una buena recuperación. Él nuevamente va, la visita y dice claro que la ve recuperada y una semana después le muestra a Carmenza los resultados donde reporta que ella es negativa. Entonces ese es el testimonio más grande en lo que se ha demostrado de la fe de activar el poder de Dios y se activan los milagros. Para más información en la descripción.